Gracias, pues buenos días nuevamente a todos y a todas, vamos a dar inicio a este primer panel que como una simple provocación hemos llamado derechos humanos, derechos políticos, electorales y candidaturas independientes. Voy a permitirme leer una síntesis de la ficha curricular de nuestros panelistas invitados especiales. Nos acompaña el doctor Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Es doctor en derecho, egresado de la propia Máxima Casa de Estudios de México. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral, magistrado del Tribunal Federal Electoral en la segunda circunscripción plurinominal, coordinador académico de derecho procesal y de derecho electoral en el centro de capacitación electoral del propio Tribunal Federal Electoral, secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2007, magistrado integrante de la Sala Superior. Dentro de sus actividades de divulgación ha dictado distintas conferencias en todo el país, así como en Costa Rica, España, Honduras. Ha impartido cursos de formación jurídico electoral México-España, expositor en reuniones de trabajo con magistrados de tribunales electorales en todo el país y en el Distrito Federal, expositor en reuniones de trabajo con magistrados, diputados, expertos internacionales y personal especializado en los países de Perú, El Salvador, Guatemala, España, Honduras, Indonesia y Argelia. Entre sus publicaciones tenemos Derecho Procesal Electoral Mexicano. Es coautor de Derecho Procesal Constitucional, El Camino de la Democracia en México, Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI, Elecciones y Justicia en España y México. Entre las distinciones que ha recibido nuestro distinguido expositor está la medalla Alfonso Caso por el mejor promedio del doctorado, el premio YUS por su contribución a la evolución del derecho entre las más destacadas. Presento también a ustedes al doctor Alfonso Portela Herrán, con el agradecimiento de estar en México y en Zacatecas. Él es registrador delegado de lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Su formación académica es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma. Tiene especialización en gerencia pública, pública y responsabilidad fiscal por la Universidad Sergio Arboleda. Diplomado de capacitación y formación de conciliadores por la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda. Dentro de su actividad profesional destaca ser registrador delegado en lo electoral, director de gestión electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil, notario cuarto círculo notarial de Ibagüe, Colombia, director nacional electoral en la Registraduría Nacional y asesor en el Consejo Nacional Electoral. Dentro de sus actividades académicas, es catedrático de derecho electoral en la Universidad del Rosario, catedrático de derecho notarial en la Universidad Cooperativa de Colombia y profesor invitado de la Cátedra de Derecho Electoral en la Universidad de La Sabana en 2009. Ha tenido diversas actividades de divulgación, conferencista en el Misterio de Educación de Guatemala, Perú y Colombia, conferencista en el Instituto Federal Electoral en México, seminario de tecnología en los procesos electorales en el Centro de Cooperación Española. Dentro de sus publicaciones destaca fraude electoral, lo que la tinta no corrige. Y además ha participado en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en Buenos Aires, Argentina. Nuestros dos distinguidos invitados tendrán 20 minutos para exponernos sus reflexiones respecto al tema que les hemos propuesto. Daremos después de esto paso para preguntas y respuestas y así poder intercambiar las experiencias y reflexiones con tan distinguidos integrantes de este panel. Iniciamos entonces con el magistrado Flavio Galván Rivera. Adelante. Gracias, Leti. Perdón la falta de formalidad. Empezaré con una felicitación a la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, consejera, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. No es una felicitación de cortesía, no es cumplir una formalidad a una anfitriona extraordinaria, podría yo decir, ya pasó el procedimiento electoral a una amiga, sino el reconocimiento a la servidora pública, a la funcionaria electoral que ha tenido la oportunidad histórica de iniciar esta nueva etapa en la práctica sobre candidaturas independientes. La candidatura independiente ha sido un fenómeno político que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Decía hace unos minutos una historia que formalmente empieza en 1911, cuando podían los ciudadanos, con independencia de la participación, con el apoyo o la postulación de un partido político, solicitar su registro a un cargo de elección popular. E incluso para cargos sumamente importantes, que también eran motivo de elección de parte de los ciudadanos, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy hablando de 1911, tiempo en el que los órganos electorales encargados de organizar y llevar a cabo las elecciones eran fundamentalmente los órganos municipales. ¿Cómo cambia la historia? En 1911 era a partir del municipio. En 2013 se pretende que sea a partir del Distrito Federal hacia todos los confines de la República. Vuelvo nuevamente a ese movimiento dialéctico. Parece que no aprendiéramos de la historia y quisiéramos repetir nuestros tropiezos, nuestros errores. Esta candidatura independiente, que ha sido un reclamo en las últimas décadas en México, quizá ni siquiera invocado como un derecho humano, sino hasta el caso del ciudadano Jorge Castañeda Gutiérrez. Antes se ha invocado como una reacción del pueblo por su desconfianza, por la falta de crédito en los partidos políticos. Hemos vivido un sistema exclusivo de partidos políticos a partir de la reforma de 1946. Todavía en 2007 se reformó el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal, para imponer a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el deber de garantizar en sus constituciones y leyes electorales el derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos a cargos de elección popular. Lo que no se ha hecho, lo que no se había hecho en el orden federal, se hizo en el orden local, una reforma constitucional. Afortunadamente, se hizo en 2012 la reforma al artículo 35 de la misma Constitución Federal para poder instituir las candidaturas independientes. Y en estos días estamos viviendo el procedimiento de adecuación normativa del artículo 116, fracción cuarta y 122 de la Constitución, para derogar esa exclusividad de los partidos políticos, que ya estaba derogada desde el 9 de agosto de 2012 al reformar el artículo 35. Hemos avanzado. Hemos avanzado no por el reconocimiento propiamente de un derecho humano, de un derecho fundamental, sino por la presión de la ciudadanía. Esa sociedad civil que se empezó a manifestar en la década de los ochenta, que a partir de la elección federal de presidente de la República, diputados y senadores de 1988, se hizo aún más presente, que vino a transformar toda la estructura electoral de la República Mexicana. A cambiar a la Comisión Federal Electoral con sus comisiones locales y distritales por el Instituto Federal Electoral, que ha cambiado el sistema electoral, que ha cambiado incluso la conciencia de la ciudadanía para creer en las elecciones. Y ahora, en este contexto de los derechos humanos, ahora defendiendo los derechos políticos en general y los derechos políticos electorales de manera particular como derechos humanos, ha hecho también que se transforme una parte fundamental de la Constitución Federal, el artículo primero, para reconocer que los derechos humanos deben ser defendidos y garantizados por las instituciones, por las autoridades, que se deben aplicar principios derechos humanos, que se deben aplicar principios de la Constitución Federal, que se deben aplicar principios de la Constitución Federal. Y así es como se ha instituido este derecho de los ciudadanos a registrar candidaturas independientes. Es lo que ha movido la adecuación del artículo 116-122 al 35, también constitucional, reformado en 2012. Pero no obstante este trabajo del Poder Revisor Permanente de la Constitución, nos queda un gran vacío. En los artículos transitorios del decreto publicado el 9 de agosto de 2012, se dio a los congresos, tanto federal como locales, el plazo de un año para llevar a cabo las adecuaciones normativas en la legislación ordinaria, a fin de instituir y regular lo que ya está previsto en la Constitución. ¿Y qué es lo que ha pasado? En la realidad, sólo Zacatecas y Quintana Roo han llevado a cabo en este 2013 elecciones con la posibilidad de la candidatura independiente. Desafortunadamente, en el estado de Quintana Roo, de los 14 candidatos registrados, 4 para ayuntamientos y 10 para diputados locales, ninguno alcanzó el triunfo. La historia de Zacatecas es diferente. Pero les decía, ¿qué ha pasado en el aspecto normativo? ¿Bajo una tradición de que el calendario del Poder Legislativo lo regula el propio Poder Legislativo puede mover las manecillas del reloj o inmovilizarlas para que el tiempo no transcurra formalmente? No obstante, que el Poder Revisor Permanente de la Constitución le dio el mandato de hacer adecuaciones en un año, no se han hecho. Ya tenemos en este momento, en sala superior, más de un juicio promovido por partidos políticos contra la omisión legislativa. Ha sido tradición en México, instituida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que no procede la acción de inconstitucionalidad o el juicio de amparo ante omisiones. En juicio de amparo, afortunadamente, con la legislación reciente, se ha superado esta forma de pensar. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros en sala superior ante la demanda de los partidos políticos en contra de los congresos de los estados que no han legislado? ¿Vamos a hacer control de constitucionalidad ante la omisión? ¿Y qué hacer ante el trabajo de los congresos que para poder cumplir con el cometido, legislan como lo hicieron en Zacatecas? ¿Dos, tres, cuatro, cinco artículos que no vienen a darnos contexto, ni certeza, ni seguridad jurídica de cómo deben llevarse a cabo las elecciones para los candidatos independientes? ¿Debería existir un capítulo especial en cada una de las leyes, si es que no una ley específica sobre candidatura independiente, porque abarca muchos aspectos? Trataré de abordar dos o tres temas de la práctica jurisdiccional. Escuchábamos, en el estado de Zacatecas hubo más de un caso en donde se inscribieron dos candidatos a la presidencia municipal del lugar correspondiente. En contraposición a esta posibilidad, a este hecho que se dio en Zacatecas, en Quintana Roo, la legislación establece que sólo puede haber un candidato independiente por cada cargo de elección popular por el cual se vaya a contender. ¿Cuál es el fundamento constitucional? ¿Cuál es la razón lógica? ¿Cuál es la razón jurídica para que de todos los aspirantes que reúnan los requisitos previstos en la ley del estado, sólo uno pueda ser registrado? ¿Con base en qué? Si estamos justamente hablando de derechos humanos, si hablamos de potenciar estos derechos humanos, de hacer una interpretación pro persona, ¿por qué afirmar que esta norma legal del estado de Quintana Roo es constitucional? ¿Que es congruente con los tratados tuteladores de derechos humanos? Para mí no tiene ningún sustento constitucional. Que participen como candidatos independientes cuantos ciudadanos aspiren al cargo y reúnan los requisitos de ley. Claro, nos va a traer un problema fuerte en materia de financiamiento, pero tampoco está regulado. No hemos dicho qué parte del financiamiento público que tanto beneficia a los partidos políticos debe corresponder a los candidatos independientes. ¿Cómo regularlo? ¿Por cargo que corresponde elegir? ¿Por el número de aspirantes que hayan obtenido registro? ¿O únicamente uno? ¿Y que entre todos los aspirantes, como sucedió en Quintana Roo, hagan una especie de selección intrapartidista, que no tiene ningún parangón, para que entre ellos se eliminen y sólo quede uno? ¿Acceso a radio y televisión? Nada está previsto en la Constitución, nada se puede prever en las leyes de los estados, porque es un tema federal, porque está previsto en la Constitución Federal y sólo el Instituto Federal Electoral puede determinar cómo se administra el tiempo del Estado en esta materia. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Poder ejemplarmente el Consejo General del Instituto Electoral de Zacatecas ceder su tiempo para el cumplimiento de sus fines institucionales en beneficio de los candidatos independientes. Pero no se trata de sacrificar el tiempo de uno para poder respetar el tiempo que debe tener el otro. Habrá que establecer las previsiones correspondientes, probablemente ya no en el Código Federal de instituciones y procedimientos electorales, sino en la misma Constitución o en una ley especial de radio y televisión, tiempo destinado a fines políticos electorales. Y poder hacer una distribución de competencias, una distribución de facultades, qué es lo que puede hacer el Instituto Local y qué es lo que debe hacer el Instituto Federal. Lo dije públicamente. Cuando el Instituto Electoral de Zacatecas se atrevió, comillas, a sugerirle al Instituto Federal cómo distribuir el tiempo, lo dije públicamente, Su Majestad, el Instituto Federal, se ofendió. ¿Quiénes son ustedes para decirme cómo hacer y cómo distribuir el tiempo? Señores, somos la autoridad del Estado, sabemos nuestra realidad social, nuestra realidad jurídica, nuestra realidad política y esta es nuestra respetuosa propuesta. Es propuesta, no es mandato. En fin, el tema de acceso a radio y televisión es un tema sumamente grande. Desde el contexto constitucional del 100% del tiempo destinado a la materia política electoral, el 30% se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y en este todos entran los partidos de nueva creación, de reciente registro en el instituto correspondiente y a los candidatos independientes se les procura dar ese trato equitativo que resulta inequitativo. El tiempo que tiene un candidato independiente de ninguna manera se compara con el tiempo que tienen los partidos políticos y los candidatos postulados por esos partidos políticos, porque el otro 70% se distribuye según su fuerza electoral. Y entonces, la publicidad en radio y televisión de los candidatos independientes pasa casi desapercibida. Habrá que revisar este tema. Lo mismo en financiamiento privado. En la legislación del Estado de Quintana Roo se previó que los aspirantes a candidatos independientes y los candidatos independientes pueden recibir financiamiento privado, incluso a través de donación de bienes muebles e inmuebles y se pueden autofinanciar con la venta de esos bienes inmuebles. Si bien es cierto que esto está previsto para el financiamiento privado de los partidos políticos, ¿qué justificación se da para poder aplicar el mismo régimen al candidato independiente? ¿Cómo pensar que al candidato independiente cuya vida político-electoral para antes de la jornada electoral es de unos cuantos meses pueda recibir en donación un bien inmueble y lo pueda vender para financiar su campaña o su pre-campaña? Simplemente en la práctica, en trámites notariales, en trámites ante el registro público de la propiedad, pues si le iría todo el tiempo de campaña, quizá nunca alcanzaría a protocolizar su adquisición ni podría enajenar protocolizando la enajenación. ¿Y qué tratamiento se le va a dar? Si va a recibir en donación un bien inmueble, ¿cuánto va a pagar de impuesto a la hacienda pública? ¿Será pertinente y será realmente una forma adecuada de financiamiento privado para los candidatos independientes? Otra pregunta que había dejado sin contestar, a propósito y en vía anecdótica, el Partido de la Revolución Democrática me invitó a tratar el tema en la Cámara de Diputados, lo traté, pero llevé preguntas y casi solo me dediqué a plantear preguntas. Y en el trabajo que aparece publicado, aparece el título Preguntas sin Respuesta. Ahora sí doy algunas respuestas. Preguntaba yo en esa ocasión ¿A quién está destinada la candidatura independiente? La respuesta pareciera ser fácil. O sea, todos los ciudadanos que reúnan los requisitos de ley para poder ser candidato y ocupar el cargo correspondiente. en Quintana Roo se nos presentó un problema. Un dirigente partidista al ver que no tenía posibilidad de ser postulado candidato por su partido, renuncia a la dirigencia y se postula como aspirante a candidato independiente. Le dijeron tú no. Eras dirigente de partido y por tanto no tienes la calidad de independencia que se requiere para ser aspirante a candidato independiente. Y se planteó el problema en la Sala Superior. ¿Pueden los militantes de un partido político ser candidatos independientes? La respuesta en sentencia fue positiva. Sí pueden ser. ¿Los dirigentes partidistas pueden renunciar a su partido al cargo, evidentemente, al cargo partidista y solicitar su registro como candidatos independientes? La respuesta de la Sala Superior fue no. Porque puede usar la estructura de su partido para poder dar sustento a su campaña, a su candidatura y ganar la elección. ¿Cuál es la razón para la negativa? Que en la práctica político-electoral del país no aceptamos que aquellos ciudadanos militantes e incluso dirigentes de un partido político que no son postulados por su partido lo abandonan, renuncien o no a la militancia y se van y se van con otro partido político que los postula y ganan la elección? Tlaxcala, Sinaloa, Puebla y muchos estados más de la República pueden contarnos la historia de la realidad de este fenómeno, el transfugismo partidista. ¿Por qué si se permite, por qué si se registra a estos candidatos postulados por un partido político no se va a poder hacer lo mismo con aquellos que quieren ser candidatos independientes? que no justamente porque no encuentran respuesta en su partido renuncian a sus cargos de dirigencia o renuncian a su partido inclusive y se autopostulan como candidatos a un cargo de elección popular teniendo, por supuesto, el apoyo que en cada legislación se requiera? ¿Por qué se va a impedir que ellos puedan ser candidatos? En esa ocasión yo voté en contra y ahí está engrosando para hacer uno más de los 500 y tantos votos particulares que he emitido en una historia absurda jurisdiccional. El voto particular debería ser excepcional, no la regla como ha sucedido con mi presencia en el tribunal. En fin, hay muchos temas pero el tiempo transcurre rápidamente a concluir y les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias. Gracias, magistrado. Corresponde ahora escuchar al doctor Alfonso Portela Herrán. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Leticia por la invitación. Es un honor compartir este panel con el doctor Flavio y con todos ustedes especialmente para contarles un poco la experiencia de Colombia en materia de candidaturas independientes. Digamos que la madurez nuestra en ese aspecto data de más de 25 años en la medida que se ha venido legislando los aspectos de las candidaturas independientes. pero antes de tomar el tema es bueno hablar un poco de lo que era antes Colombia antes de la constitución del 91 y una vez se da la independencia del pueblo colombiano surgen en el ámbito político dos partidos liberal y conservador que se toman de lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Esto se extiende hasta 1948 donde asesinan a Jorge Eliezer Gaitán un caudillo liberal que inmediatamente ocasiona que nazcan de manera muy fuerte para nuestro pueblo las guerrillas y se asocia el tema guerrillero a la izquierda y así se mantiene durante mucho tiempo. Para 1957 hay un golpe militar en ese tiempo el general Rojas Pinilla asume el poder por muy poco tiempo y los partidos tradicionales liberal y conservador arma para esa época una vez derrocada la dictadura un pacto de alternatividad del poder que se extiende hasta 1974 donde todo el poder del estado político burocrático se repartía única y exclusivamente entre esos dos partidos casi que por mitades cámaras poder ejecutivo absolutamente todo el poder estado distribuido única y exclusivamente entre esas dos colectividades políticas situación que se mantiene por más de 16 años y que a raíz de mantener esa alternatividad y poca opción para absolutamente la empieza a degenerarse y a terminar en actos de corrupción abuso de poder etcétera etcétera y sólo hasta el año 1985 con una ley se intenta regular los partidos políticos se intenta que haya una normatividad que gobierne las colectividades políticas no sólo derechos sino también responsabilidades para el año 1989 a raíz de todas las situaciones de orden público que venían sucediendo en el país asesinatos de precandidatos presidenciales y la más connotada independientemente la del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento para el año 1989 propicia que un grupo de estudiantes de diferentes universidades le propongan al gobierno insertar una papeleta para las elecciones del año 90 la cual terminó en la convocatoria de una asamblea nacional constituyente esa asamblea nacional constituyente con una participación muy alta de todos los sectores permite que se consigne en la constitución de Colombia el primer pilar el artículo 40 para los derechos ciudadanos y entramos a una democracia participativa y se le confiere al ciudadano el derecho de elegir y ser elegido y se establece como derecho fundamental ese pilar en el contenido de la constitución se sigue desarrollando y encontramos en artículos como el 107 de nuestra carta el derecho de los partidos políticos y más adelante el derecho de postulación de las candidaturas independientes a las que se le denominaba o se le denomina grupos significativos de ciudadanos para que tuviesen la oportunidad de participar en la conformación del poder político pero no solo se queda la constitución en el solo hecho de que haya la participación ciudadana en ese sentido en la conformación del poder político también se establecen los mecanismos de participación ciudadana y al ciudadano se le otorga la posibilidad de revocar mandatos de convocar referendos para reformar la constitución para reformar leyes para proponer leyes consultas populares a todo nivel municipal departamental y nacional para tratar temas que le interesan a la ciudadanía cabildos abiertos con el propósito de que se discutan en el seno de los consejos municipales temas de interés y se observa que la participación del ciudadano es más abierta más posibilidades respecto de las candidaturas consignado en la constitución la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan participar en la conformación del poder político se despide la ley 130 de 1994 que es la ley de partidos donde se establece toda la regulación para el funcionamiento de los partidos políticos pero pasamos por una época un tanto crítica en la medida de que fue muy abierto el espacio no tan regulado para la conformación de colectividades políticas en las normas encontrábamos que para formar un partido político bastaba con recoger 50 mil firmas presentar una plataforma política unos estatutos y eso era suficiente para entrar a competir con los partidos políticos pues obviamente esto trajo el desborde de la conformación de partidos políticos hacia el año 2000 teníamos cerca de 83 partidos políticos reconocidos que solo obedecían únicamente a la dispersión política se llegó a calificar que se trataban de colectividades de garaje que simplemente lo que pretendían era conseguir el favor del Estado o simplemente se trataba de la inconformidad en sus partidos de génesis y que cada uno empezaba a crear una empresa electoral y tuvimos 83 empresas electorales participando en los diferentes eventos electorales con unos costos altísimos a todo nivel en cuanto a financiación acceso a medios de comunicación el mismo andamiaje del montaje de una elección hacía que fuera mucho más complejo y para el año 2003 en una reforma constitucional se tomó la decisión de establecer mayores exigencias para la supervivencia de estas colectividades políticas se estableció por ejemplo que para poder conservar la personería jurídica necesariamente debía participar en un ejercicio electoral congresional es decir la elección de los congresistas y si no obtenía el 2% de la votación válida pues perdía la personería aparte de esto solo se les permitía inscribir un candidato para las elecciones uninominales y una lista para las elecciones corporativas antes podíamos encontrar tranquilamente 10 15 20 listas tratando de repartirse el fortín electoral a lo que se le denominaba la operación avispa porque era tratar de recolectar pequeños reductos electorales que permitían concursar en la asignación de curules teniendo en cuenta de que ninguna de las colectividades o muy pocas podían obtener escaños a través del cuociente electoral que era el que primaba en ese momento al establecer el umbral listas únicas obligó a que estas colectividades se comprimieran hoy por hoy son 12 partidos políticos en cuanto a las candidaturas independientes siempre se les permitió con las mismas reglas participar en la conformación del poder político en la actualidad por ejemplo una lista al congreso si se quiere inscribir como independiente simplemente debe obtener un número de firmas de sus simpatizantes presentar la lista de candidatos y no hay una limitación en cuanto a lista de independientes para una referencia en este momento las elecciones nuestras de congreso son en marzo y tenemos 40 preinscritos movimientos para el congreso de la república las elecciones nuestras de presidente son en mayo ya llevamos 10 precandidaturas inscritas independientes es decir el espacio está tan abierto que tranquilamente las listas independientes pueden superar las listas de partidos no más la simple ecuación 40 preinscritos contra 12 partidos pues no podrán inscribir más de 12 listas al congreso de la república pero finalmente en el 2011 con una reforma constitucional de 2009 la corte constitucional consideró a los grupos significativos de ciudadanos a las candidaturas independientes a esas organizaciones las considera como partidos políticos sin personería jurídica aquí se dan dos situaciones los equipara con derechos y deberes a los partidos políticos y lo único que los diferencia es la personería jurídica quiere decir que son responsables por la financiación son responsables por violar los topes de campaña son responsables por la publicidad son responsables por la escogencia de sus candidatos hay unas reglas muy estrictas Colombia pues es un país que tiene o ha tenido una situación de violencia involucrada en la política que es bastante compleja lo que ha obligado al Congreso a legislar de manera muy detallada en todos aquellos aspectos donde los dineros ilícitos se involucran en la política y pues uno no puede ocultar el sol con el dedo hace muy poco a la luz pública grupos irregulares manifestaban que controlaban el 35% del Congreso nuestro y esto pues obviamente necesariamente había que legislar y había que ponerle freno a este tipo de prácticas en la ley 1475 de 2011 hace todo un completo desarrollo legal en cuanto a las directivas de los partidos en cuanto a esa responsabilidad con la financiación en cuanto a su responsabilidad con la postulación especialmente atendiendo aquellos casos donde se postulan personas cuestionadas financiación completa total por parte del Estado a través de un mecanismo que se llama reposición de votos es decir aquí hay una ecuación bien importante porque no se trata de abrir el abanico de posibilidades electorales para que microempresas electorales salgan a la rapiña de los votos y no tengan esa fortaleza como para constituirse también en un movimiento político que sea capaz de mantenerse en el tiempo y sea capaz de producir una opción nueva para ese efecto se les dice su candidatura es independiente puede postularse hay unos requisitos mínimos pero también hay requisitos de seriedad y los requisitos de seriedad tienen que ver con el aspecto económico y el aspecto económico el Consejo Nacional Electoral les regula que para esa inscripción deben aportar una póliza de seriedad que por lo menos permita al Estado rescatar los gastos que implica montar una elección con unas candidaturas independientes pero también les permite financiarles el 80% del ejercicio electoral a través de una ecuación sobre unos topes de gastos de campaña que establece el Consejo Nacional Electoral y les confiere anticipos para que puedan participar en la contienda electoral esto los pone en igualdad de condiciones lo mismo que lo que tiene que ver con la propaganda y los medios de comunicación están al mismo nivel de los partidos políticos o sea no hay política de primero o segundo nivel ni de primero o tercer nivel todos los candidatos que se postulan tienen las mismas posibilidades y esto ha sido un desarrollo por más de 20 años que nos ha permitido que efectivamente las campañas y la participación de los ciudadanos esté completamente abierta a toda opción política y no necesariamente circunscrita a un partido político uno pensaría que los partidos con esta modalidad tienden a acabarse consideramos todo lo contrario lo que los obliga es a modernizarse lo que les obliga es no anquilosarse en el mismo devenir de la política sobreviven 12 y yo creo que esos mismos 12 pueden tranquilamente sobrevivir a la próxima contienda electoral pero los ha obligado a mejorar en sus estructuras a mejorar en las opciones a permitir y darle mayor apertura a los ciudadanos que están de atrás que están pidiendo espacio para la participación en política la figura se ha consolidado en nuestro territorio para tener una referencia el presidente Álvaro Uribe en el año 2002 se elige como candidato independiente y es presidente de la república recogió unas firmas se inscribió como candidato y obtuvo la presidencia de la república figuras que pronto ustedes han oído nombrar como Antara Mocos Sergio Fajardo actual gobernador del departamento de Antioquia anterior candidato presidencial han surgido a través de estas candidaturas independientes y esto ha permitido que el abanico electoral cada día sea más amplio y repito no ha sido nocivo para los partidos no es que uno pensara que los partidos se van a acabar a través de las candidaturas independientes creemos que han mejorado se han preocupado más por construir espacios se han preocupado más por llegarle al ciudadano porque ese ciudadano tiene la posibilidad de participar en la conformación del poder político con ellos o sin ellos y eso hace que la supervivencia de esas colectividades políticas se vea obligada a estar permanentemente en contacto con los ciudadanos las consultas populares son un logro para la escogencia de los candidatos son un logro de este tipo de ejercicio de la constitución del 91 antes era el bolígrafo del directivo del partido el que seleccionaba el candidato hoy la ley los obliga a permitir que se lleven a cabo ejercicios electorales previos para que la selección de candidatos sea lo más democrático posible y hemos tenido a lo largo y ancho del territorio nacional muchas consultas en ese sentido y por ejemplo en el año 2011 que hicimos elecciones territoriales con más de 106 mil candidatos para los diferentes cargos y corporaciones muchos pero muchos fueron elegidos como candidatos independientes hoy alcaldías gobernaciones están están en poder de las candidaturas independientes y eso ha obligado que por ejemplo los partidos utilicen escenarios de coalición escenarios de fusión a veces con otras colectividades políticas porque el espacio que están reclamando cada día las candidaturas independientes son mucho más fuertes el Estado colombiano el legislador le ha permitido a los ciudadanos a través del desarrollo de la posibilidad de elegir y ser elegido que puedan participar en la conformación política y cada día el espacio es mucho mayor y mucho más amplio muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a nuestros ponentes magistrales por esta primera intervención preguntaría al auditorio si tienen alguna pregunta que hacerle a los expositores a mí me ha llegado una para el magistrado Flavio Galván Rivera comenzaría con esa en lo que se deciden a pasarnos algunas otras magistrado le preguntan ¿cuál fue el análisis que lo llevó a votar en relación al derecho de los candidatos independientes a tener regidores de representación proporcional? Es un tema interesante y la respuesta fue sencilla en el contexto del juicio promovido la competencia es para representar a la ciudadanía en un cargo de elección popular y la competencia se da en el contexto de la obtención de mayor número de votos se gana o se pierde en el sistema de partidos se dijo los partidos políticos los partidos no los ciudadanos los partidos adquieren el derecho de representación en el ayuntamiento que fue el caso particular porque obtienen un mínimo de votación en algunos estados 2% en otros 2.5 3% en fin varía si la representación proporcional es en beneficio de los partidos políticos esa fue la argumentación que se dio en la sentencia yo no estuve de acuerdo en esta argumentación porque el sistema de representación proporcional es representación no de los partidos sino de las minorías que los grupos que no obtienen el triunfo por mayoría relativa que no obtienen el mayor número de votos pero que si tienen representatividad de la ciudadanía puedan alcanzar lugares en las denominadas regidurías de representación proporcional pero todo esto está previsto en la constitución y en la ley en el caso de las candidaturas independientes se asume más que la presencia de una planilla completa la presencia del que encabeza esa planilla del que quiere ser presidente municipal de un lugar determinado sin embargo y lo dije también ahí públicamente es un tema de reflexión si la representación proporcional es justamente para que las minorías tengan representantes en los órganos de poder en donde están como mayoría los que obtienen el mayor número de votos entonces el sistema de partidos no tiene por qué condicionar las regidurías de representación proporcional también ahí deberíamos de incluir este tipo de representación sin embargo necesitaríamos un sustento legal tal como se dejó el caso de Zacatecas de que fuese el instituto electoral el que estableciera toda la normativa vía reglamentos y acuerdos como podíamos dejar o imponer al consejo electoral estatal la función legislativa de establecer la representación proporcional en la integración de ayuntamientos donde no ganaran los candidatos independientes si siendo un derecho constitucional el de la integración mixta de los ayuntamientos debe haber un desarrollo legislativo debe haber un desarrollo legal no puede la facultad reglamentaria llegar hasta esa parte de establecer un sistema mixto en donde el legislador no lo ha previsto esa fue la razón por la que se resolvió de esa manera muchas gracias magistrado vienen para acá algunas otras preguntas nos preguntan al doctor Alfonso Portela ¿cómo evitar que la delincuencia organizada meta las manos en las candidaturas independientes en relación al comunicado de estos grupos subversivos en Colombia que ya controlan el 35% del Congreso precisamente tan pronto se estableció o se se conoció la la injerencia de estos grupos en toda la la política no sólo en candidaturas independientes sino en candidaturas de partidos reconocidos se establecieron una serie de normatividades respecto del control de gastos de campaña que yo creo que lo más importante en el tema de evitar que dineros que no correspondan se inmetan en la política es la financiación por parte del Estado el Estado colombiano financia en gran parte las campañas políticas las campañas políticas tienen un alto costo en lo que tiene que ver con la publicidad y para poder posicionar un nombre de un candidato o una opción política ahí el Estado entra y le permite a las candidaturas tener acceso a todos los medios de comunicación del Estado los controles se hacen a través de muchos organismos nosotros por mencionar uno hay una unidad de análisis financiero que es como una unidad de investigación de todos los temas financieros y ellos hacen revisiones austiva de los dineros que ingresan a una campaña política a través de todo un seguimiento del aportante toda la génesis desde donde proviene un peso que le llega a una campaña esta unidad tiene la capacidad de hacer el seguimiento y verificar que efectivamente proviene de dineros regulares o irregulares aparte la Fiscalía General de la Nación con sus unidades hace la investigación porque las cuentas de todas las campañas en nuestro medio son públicas y deben publicarse cada candidato está en la obligación de poner a disposición de la ciudadanía a través de un portal las cuentas y gastos de campaña y obviamente las autoridades electorales y de investigación pueden tranquilamente hacer un balance entre lo que se le está permitido gastar y lo que realmente se puede observar que está gastando hay un seguimiento muy especial a ese aspecto porque si bien es cierto existan unos topes de campaña tradicionalmente no son sino el anticipo todo el mundo trata de violar esos topes de campaña y aquí es donde efectivamente tiene que entrar el Estado y el Estado lo que hace es verificar calcular porque es fácil calcular un evento público calcular una publicidad los medios de comunicación están obligados en regular absolutamente todo lo de los espacios publicitarios no es que un candidato se apodere de un canal por su poder económico porque existe un tope para poder gastar en una campaña y todos se rigen por ese tope y lo que hacen las autoridades precisamente es investigar esa incursión o esa intromisión de los dineros tan es así que el día de las elecciones que es donde tradicionalmente no sé en México pero en nuestro medio es donde más plata se gasta el día de hay una restricción inclusive para el porte de dinero en efectivo hay restricciones para absorber por ejemplo el transporte público el transporte público queda completamente abierto para que una sola campaña no lo absorba y le impida también a los otros candidatos poder movilizar sus simpatizantes o sea hay una gran gama de operaciones por parte del estado para entrar a controlar el manejo de dineros irregulares que no puedan insertarse en la política muchas gracias doctor vamos a concluir con este par de preguntas que se elaboran a nuestros magistrales ponentes para el magistrado Flavio Galván en el caso de Quintana Roo al establecerse candidatura única le parece que fue restrictivo y violatorio de los derechos político electorales creo creo que ya había dado respuesta a esta pregunta para mí si es violatorio de derechos humanos cuantos ciudadanos reúnan los requisitos de ley y soliciten su registro como candidatos independientes tantos ciudadanos como deben ser registrados no coincido con la con el criterio de la suprema corte de justicia de la nación que estableció que no hay violación de derechos fundamentales para mí sí debe derogarse esa norma o se debe reformar para que todos los que cumplan los requisitos ya están previstos si se prevé no recuerdo exactamente 2% de apoyo de todos los inscritos en la lista nominal de electores si ya alcanzó ese umbral no tenemos por qué ponerlo a competir con los demás que también lo alcanzaron y superaron y ver quién es el que tiene mayor porcentaje de apoyo y que ese sea el inscrito ya cumplieron los requisitos de ley la autoridad debe registrarlos y debe reconocerles su derecho de participación y si triunfan pues enhorabuena reconocer el triunfo y en su caso permitirles acceder no permitirles sino respetar el ejercicio de su derecho de acceso al cargo muchas gracias magistrado la última pregunta para el doctor Alfonso Portela Herrán en lo que menciona acerca de la amplia participación de la sociedad en la participación y elección de candidatos independientes los candidatos que han participado por la vía independiente han sido independientes puramente o son excandidatos desplazados de partidos políticos que buscan la revancha lo ponen entre comillas por la vía independiente y cuál es la simpatía e inercia en la búsqueda de aspirar a una candidatura haya ahora mayor preferencia de compartir por la vía tradicional de partidos o por la vía independiente en un contexto donde la posibilidad de participación política está enmarcada en los partidos difícilmente es encontrar una formación política que se considere totalmente independiente casi siempre son migraciones del seno de los partidos que por alguna razón tienden a salirse de ese contexto de partido para no ir muy lejos el alcalde de nuestra capital viene de pertenecer a un partido político con personería jurídica el polo democrático pero ante las circunstancias que rodearon las alcaldías anteriores o la alcaldía anterior de la capital prefirió tomar banderas diferentes darle un nombre a su propia organización y retirarse de esa organización y como progresista ganó la alcaldía de Bogotá pero casi siempre las personas que hoy por hoy se postulan como independientes migran de los partidos tradicionales que eso le esté dando mayor relevancia entre los votantes las candidaturas independientes yo creo que eso está equilibrado hasta el momento y todavía sigue digamos que teniendo peso las candidaturas de los partidos tradicionales existen como una escala de referencia lo que son los partidos tradicionales en nuestro medio liberal conservador escisiones de esas facciones políticas como el partido del actual presidente de la república el partido de la U que termina siendo retiros de las diferentes colectividades partidos que se forman a través de una expectativa tales como los ecologistas es el caso del partido verde que su génesis es un tema ecológico llegó a tener un espacio importante en la anterior contienda presidencial estuvo en segunda vuelta presidencial pero repito a pesar de que la figura lleva consolidada en la norma o por lo menos consignada en la norma más de 25 años sigue tomando o tiene mucha fuerza el tema de los partidos políticos y hay una situación importante que se va a dar ahorita en el mes de marzo que es el umbral para preservar las personerías jurídicas o para obtenerla ya no es a través de una firma sino que el reconocimiento como colectividad política con personería jurídica se da a través de un ejercicio político es decir si un grupo independiente de esos obtiene más del 3% de la votación válida en congreso del próximo 9 de marzo tranquilamente puede solicitar el reconocimiento pero aquellos que la tienen que no tengan ese 3% automáticamente la pierden entonces este fuego se viene equilibrando y habrá que esperar la evolución en unos años a ver qué tanta fuerza mantienen esas colectividades independientes muchísimas gracias pues con esto concluimos con este primer panel agradecemos la presencia de nuestros conferencistas magistrales muchísimas gracias muchas gracias albani doctor alfonso portela reciban un apreciado reconocimiento por su aportación y participación en este foro de manos de la doctora leticia catarina sota costa presidenta del hijas gracias qué amable Gracias.